Cuando dejaras de hablar de mi Te podré vivir al fin en paz Cuando acabarás con tus mentiras Y te ajustarás a la verdad Cuando empezarás a hablar de ti Y decirle al mundo la verdad Que nunca venciste en el amor Que nunca fuiste mejor que yo ¡Ey! ¡Cumbancha! ¡Hey! No me obligas a hacer lo que no quiero No me obligas a hacer mamita lo que no quiero No me obligas a hacer lo que no quiero Yo no quiero ir en mi camino Déjame vivir en paz No me obligas a hacer lo que no quiero A la buena sí A la mala no que no voy No me obligas a hacer lo que no quiero Búscate un tema que te mantenga Y que tengas bastante dinero ¡Dinero! ¡A tu banchero! Tú no me obligas a hacer lo que no quiero Yo no te puedo querer, mamita No, no me obligues A la mala no A la buena sí que yo voy No me obligues, no, no me obligues Tú quieres que yo te lleve A la playa de Quedé ¡Merengue! ¡Rin, rin, rin! Me estás llamando para que baile este rito Merengol, merengol No, no, no me obligues